¡Solo con pura onda de nieve, tinta rioca! ¡Eso es Gingo! Gingo mucho más en programa de televisión porque el Gingo le enseña tú lo que tú, lo que tú, y surra, y surra de inventar calo. Celebramos el mes de la patria en televisión, disfrutamos del baile, disfrutamos de la diversión, todo a través del Gingo, el programa Juvenil de la Tarde, la Tina está Juvenil de la Tarde, seguimos bailando con el film Carioca, tranquilo beso, tranquilo papá. ¡Lacido arriba! ¡Cuéso! ¡Cuéso! ¡Eso es Gingo! ¡Eso es Gingo! ¡Eso es Gingo! ¿Eso es Gingo! ¡Eso es Gingo! ¡Para, para, para! 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 ¿Cuánto has sentido en Chile estos días? ¿Cuánto tiempo llevas en Chile? Muy bien, las personas, muy cariñosas con nosotros, estamos sentiendo... ¿Has sentido el calor de la gente? ¿Le han pedido autógrafos, fotos? Sí, todos, muy cariñosos. ¿Le quiere mandar un besito a la gente de Chile? Un besito a todas las personas que tienen... Yo soy medio curioso, Susan, y me gustaría saber... ¿Qué has comido? ¿Has comido algo distinto a lo que comes en Brasil normalmente? ¿Sí? Sí, un poquito diferente. ¿Diferente? ¿Pero qué ha comido nuevo? Por ejemplo, ¿alguna fruta tal vez? Sí, fruta, salada... ¿Cuánto les he comido longaniza? Porque igual es como típico de acá... ¿Choripanes? ¿Conocen los choripanes? No, 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 no... Muy bien, ¿tú bien? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué le ha parecido a las mujeres en Chile? ¿Cómo? ¿Qué te ha parecido a las mujeres en Chile? ¿Lindas? ¿Feas? Lindas, muy bellas. Muy bellas. Rapas, muy guapas. Muy guapas. Muy guapas. ¿Te gustaría mandarle un besito? ¿Eres soltero? Sí, totalmente soltero. ¡Chicas, estás soltero, Guillermo! Este grito es para ti, Guillermo. ¿Te gustaría mandarle un besito a todas las niñas en Chile? ¡Beso a las chicas! ¡Beso a las chicas! ¡Beso a las chicas! ¿Estás contento en Chile, Guillermo? Muy contento, muy contento, muy feliz. He recepcionado muy bien. ¿Te ha demostrado el cariño a la gente? Muy cariño. El pueblo de Chile es muy cariñoso. 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 ¿Qué palabra vos decís mucho, Bain, de Chile? ¡Cachai! Pero... ¿Cachai? A ver, mira que me cachai. ¡Cachai! ¿Cómo? ¿Hay otra? ¡Cuchara! ¿Qué más? ¡Chicas! ¿Tenedor? Tenedor, tenedor. ¡Comita! ¡Qué lindo! ¡Oye, que tiene linda compresa! Oye, vamos a preguntar a Clarice. Clarice. Clarice, venga para acá. La gente quiere conocerla un poco más. ¿Cómo se ha sentido en Chile, Clarice? ¡Chica! ¡Aguante! ¿Te está?